Seguimos buscando las coordenadas de un país descoordinado. La mayor cantidad de importaciones que recibe el país es de granos. Dediquémonos a sembrar estos cereales. Todo colombiano tendrá derecho a una pensión. Johnny Alpeiro Ramírez Lozano deberá regresar al Boyacá, chico. Puntos Cardinales, sexta temporada. Desde martes 28 de julio a las 9 de la noche. Por Día TV, más para todos.